Hebreos 9.13 Estamos hablando acerca de la manifestación gloriosa de los hijos una serie de mensajes que ya lleva varios mensajes y en los cuales estamos aprendiendo todo lo que hay que manifestar y todo lo que hace a la manifestación gloriosa en la última reunión hablamos acerca del amor manifiesto y como también es necesario que dentro de la manifestación gloriosa de los hijos sea manifiesto el amor de Dios que es Cristo viviendo en nosotros y según la Biblia es el Espíritu que nos fue impartido en nuestros corazones Usted y yo estamos posicionados sobre un tiempo de gracia ¿Cuántos entienden la palabra gracia? La palabra gracia es el favor no merecido pero la palabra gracia no la podemos definir en la profundidad de lo que significa porque la gracia es más que un favor no merecido la gracia es la vida de Cristo en usted y en mí Vivimos por gracia y la vida de Cristo nos manifiesta este tiempo glorioso que es posterior a la cruz Entonces usted tiene que ubicarse en ese ámbito que es después de la cruz de Cristo Antes de la cruz de Cristo se vivía por ley Y después de la cruz de Cristo vivimos por gracia Vivimos por la vida de Cristo impartido en cada uno de nosotros Ese es un favor que no vino por obras humanas Eso vino por el amor de Dios Dios nos amó y en su gracia nos dio la vida de su Hijo Y esa gracia es impartida sobre nosotros Amén Entonces no solo vivimos en la gracia Sino que poseemos esa gracia Y es la vida de Cristo Antes de la cruz de Cristo La humanidad vivía en un viejo pacto Después de la cruz de Cristo La humanidad comenzó a vivir en un nuevo pacto O en un nuevo testamento Que es confirmado con la muerte de Jesucristo La muerte de Jesucristo nos ha confirmado Un nuevo testamento Porque para eso murió el testador Entonces antes de la cruz había un testamento Y después de la cruz Por la muerte del testador Se nos manifiesta Un pacto que es eterno Pero que a nosotros A usted y a mí Se nos otorga en un nuevo testamento Amén El nuevo testamento Tiene que ver con la muerte de Jesucristo El nuevo testamento No es ni Mateo 1 Ni Mateo 2 Ni Mateo 3 Ni 4 Ni 5 Ni 6 Ni 7 Ni 8 Ni 9 Ni 10 Sino hasta que muere Jesucristo Cuando muere Jesucristo Recién comienza Para toda la humanidad El nuevo testamento Ahora se lo voy a explicar Con las escrituras Hebreos 9 13 Porque si la sangre de toros Y de machos cabríos Y las cenizas de la becerra Rociada a los inmundos Santifican para la purificación de la carne Cuanto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias De las obras muertas Para que sirváis Al Dios vivo Así que Por eso es mediador De un nuevo pacto Escuche esto Para que interviniendo La muerte Para la remisión De las transgresiones Que había Bajo el primer pacto Los llamados Reciban La promesa De la herencia Eterna Porque donde hay testamento Es necesario Que intervenga La muerte Del testador Porque el testamento Con la muerte Se confirma Pues El testamento No es válido Entre tanto Que el testador Vive De donde Ni aún El primer pacto Fue instituido Sin sangre Note usted esto Mientras el testador Está vivo No existe El nuevo testamento Pero cuando El testador Muere Entonces La muerte Del testador Confirma Que a partir De ahí Los herederos Nos hacemos Nos apropiamos Nos hacemos Herederos De un Nuevo testamento ¿Cuántos Entendieron eso? Entonces Dice la Biblia Que entre tanto Que el testador Vive No hay Nuevo testamento Porque el nuevo testamento Se confirma Con la muerte Del testador Entonces Cuando Jesús Nació Y mientras Jesús Vivió Toda la vida De Jesús Fue una vida De viejo testamento Pero cuando Jesús murió Para usted Y para mí Para la iglesia Comenzó A estar vigente El nuevo testamento Porque el confirmó Con la muerte La herencia Para usted Y para mí Pero el Resucitó ¿Para qué? Para que Cristo Sea ahora En nosotros El nuevo testamento La vida De Cristo En usted Es el nuevo testamento Que la iglesia Está viviendo ¿Cuántos Pueden decir Amén a eso? Entonces Cuando hablamos Del nuevo testamento Hablamos De la muerte De Jesús Hablamos De la resurrección Y ahora Ese Cristo Está viviendo En nosotros Así que usted Es poseedor Del nuevo testamento Aleluya Porque el testador Murió Resucitó Y ahora Está viviendo En nosotros ¿Cuántos dicen Amén a eso? Entonces Antes de la cruz Existía un testamento Pero después De la cruz Hay un nuevo testamento Y es El Cristo Que vive En nosotros Amén Segundo punto Antes de la cruz Dios Vivía Afuera Del ser humano Después Del pecado De Adán Dios Se salió De adentro Del ser humano Ya no estaba En comunión Ya no podía Relacionarse Cuando Dios Le hablaba A Adán Adán Recibía En el espíritu La voz de Dios La interpretaba Y Adán Podía hablar Con Dios Cara a cara Pero una vez Que ellos Desobedecieron Y comieron Del fruto Prohibido Dios dijo Adán Ya no podemos Tener comunión Ya no había Comunión Entonces A partir De ahí Comenzó Todo un trabajo De redención Sobre la humanidad Que solamente El ser humano Se podía Comunicar Con Dios Mediante Sacrificios Y la única Forma que tenía El ser humano De hablar Con Dios Era matar Un animal Derramar La sangre Y ese sacrificio Ese holocausto Esa ofrenda Permitía que Dios Le hablara Al ser humano Pero ya Nunca más Dios le habló Al ser humano De espíritu A espíritu Y no habló Más al ser humano De adentro Del ser humano Sino que Dios Le hablaba Desde afuera Entonces usted lee En el antiguo Testamento Las historias De hombres Que veían A Dios En diferentes Lugares Pero nunca Lo vieron Adentro de ellos Siempre vieron A Dios Afuera de ellos Lo veían En el monte Sinaí Y lo veían En el arca Del pacto Lo veían En las nubes Como señal En las columnas De fuego Lo veían En un montón De lugares Pero siempre Afuera del ser humano Nunca vieron A Dios Adentro Por eso Cuando viene Jesucristo Y dice Yo soy El hijo De Dios La gente No podía Creer eso Como es que Este dice Que el contiene A Dios Era imposible Porque todo El antiguo Testamento Vivió El ser humano Con un Dios Afuera de él Ahora Después Después de la cruz Dios Ya no habita Afuera del ser humano Después de la cruz Dios Habita Adentro del ser humano Entonces Cuando usted Lee la historia Del antiguo Testamento Usted tiene que saber Que la Biblia Dice Y la unción Le cayó Encima A fulano De tal Y vino El espíritu De Dios Sobre él Y lo agarró Y lo llevó E hizo Y deshizo Pero eso Es antes De la cruz Después De la cruz No te agarra El espíritu Después De la cruz El espíritu Mora Porque sos El templo Del espíritu Santo Entonces No es que Te cae De repente Y te hace Hacer cosas Sino que Habita Adentro Tuyo Sos El templo Del espíritu Santo Alguien Tiene que Entender eso Entonces Antes De la cruz Dios Vivía Afuera del ser Humano Después De la cruz Dios Ahora vive Adentro Del ser Humano Mire lo que Dice Ezequiel 36 Versículo 26 Os daré Un corazón Nuevo Y pondré Mi espíritu Dentro de Vosotros Y quitaré De vuestra Carne El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne Y pondré Dentro de Vosotros Mi espíritu Y haréis Que andéis En mi Estatuto Y guardaréis Mis preceptos Y los Para que los Pongáis Por obra Mire Dios La promesa A través De Ezequiel Se va a terminar El corazón De piedra ¿Sabe cuál es El corazón De piedra? El primer Escrito De Dios Donde Dios Escribió La ley En tablas De piedra Y se las Entregó Moisés Entonces Entonces Dios Dice Yo voy a sacar El corazón De piedra Voy a sacar Esa ley Escrita En las Piedras Y ahora Yo voy a Poner Mi espíritu Adentro De la Gente Y yo Voy a Escribir En el Corazón De la Gente Dios Ya no Escribe Más En piedras Dios Ahora Escribe Su ley En nuestros Corazones O sea Que adentro De usted Está La ley De Dios Escrita Y usted Ya no Necesita Piedras Porque usted Tiene La ley De Dios Adentro Suyo Por eso Es que usted Tiene que Saber Que la Biblia Es un Libro Que contiene Las Escrituras Que dan Testimonio De Dios Pero usted Tiene a la Palabra Adentro De usted Porque la Palabra Es el Espíritu De Cristo Jesús Dijo Mis Palabras Son Espíritu Y son Vida O sea Que la Palabra Habita Adentro De usted Aunque Usted La Lee En la Biblia La Palabra Vive Adentro De usted Cuantos Dicen Amén A eso Entonces El poder No está En el Libro El poder Está En el Espíritu De Cristo Que está Dentro De la Iglesia Alguien Tiene Que Entender Eso Si usted Abre El Salmo 91 Arriba Del Televisor Para que Le Proteja La Casa No Le Va Funcionar Porque Eso Es un Libro Con Escrituras De Tinta Y Papel Pero Si usted Declara Una Palabra Por el Espíritu De Cristo Que Está Dentro De Usted Yo Le Aseguro Que Su Casa Va Estar Protegida Porque Es La Voz De Cristo La Voz De La Palabra Quien Va A proteger Su Casa Amén Amén Entonces Entonces No Le Podemos Hacer Más Culto Al Libro Que Al Espíritu De Cristo Que Mora En Nosotros Nosotros